Una niña de 10 años fue violada durante la cuarentena en Chiclayo, Perú y al acudir a un hospital, le negaron el kit de emergencia en casos de violación sexual. ¿Kit de emergencia? ¿En casos de violación sexual? ¿Para qué sirve? ¿Qué contiene? Principalmente contiene la pastilla del día siguiente para evitar embarazos no deseados y algunos otros insumos importantes. Averigüemoslo. ¡Hamuichiswares! El kit de emergencia en casos de violación sexual aprobado desde marzo de 2019 por el MINSA es un conjunto de medicamentos, exámenes, evaluaciones que sirven para proteger la salud física y mental de una víctima de violación. Además, es brindado de manera gratuita por el Estado. ¿Pero por qué es importante este kit de emergencia? El caso de la menor de edad de Chiclayo no es el único durante esta cuarentena. En solo un mes, 56 niñas fueron violadas en este estado de emergencia. Y eso es solo durante la cuarentena. Porque cuando no es cuarentena, con decirles que en el 2019 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables registró más de 16.000 casos de delitos sexuales. ¿Y qué sucede después de una violación sexual? Un posible embarazo no deseado. Por ejemplo, entre el 2015 y 2019, más de 6.000 niñas tuvieron partos a partir de una violación. Es por eso la importancia de este kit de emergencia en casos de violación sexual, que debe ser considerado un producto de primera necesidad también en este estado de emergencia y que debe ser tomado en cuenta con urgencia de vida. ¿Pero qué contiene este kit? Para empezar, la AOE o Anticonceptivo Oral de Emergencia, como se le conoce la pastilla del día siguiente para evitar un embarazo no deseado después de las 72 horas del acto sexual. Además, antirretrovirales de emergencia para prevenir el VIH, en este caso a causa de una violación. Exámenes para prevenir infecciones de transmisión sexual, una evaluación para ver si ya existe un posible embarazo de alto riesgo y en caso de embarazo se debe informar sobre el aborto terapéutico que es legal en nuestro país si la vida o la salud de la mujer embarazada está en riesgo y que puede ser aplicado hasta la semana 22 de gestación. ¿Se dan cuenta que este kit puede ayudar a evitar las graves consecuencias de un embarazo forzado en una niña? Consecuencias como un parto prematuro, hipertensión crónica, desgarramiento del útero que puede terminar en una muerte por desangrarse, infecciones urinarias, anemia... Además, el embarazo de alto riesgo en una niña tiene cuatro veces más posibilidades de fallecer durante la gestación o en el parto que una mujer adulta. Y no olvidemos el alto impacto psicológico y emocional que tiene una violación y que además termine en un embarazo no deseado. Eso puede llevar a alguien hasta intentar suicidarse. ¿Crees que estamos exagerando? Hace unos años, una niña de 13 años en nuestro país intentó suicidarse al enterarse que estaba embarazada del vecino que la violaba desde que ella tenía 11 años. Ella fue al techo de su casa y se lanzó. Y eso no es todo. Cuando tuvieron que elegir entre la operación que podía salvarla de quedar cuadrapléjica o el embarazo no deseado a partir de una violación, adivinen qué. Priorizaron el embarazo. ¿Se imaginan lo que se puede evitar si se maneja el correcto acceso al kit de emergencia? Todo esto debe ser rápido, sin trabas y sin revictimizar. Sobre todo cuando se trata de niñas y adolescentes. Un ejemplo de revictimización es cuando de alguna forma el juez intenta echarle la responsabilidad o la culpa a la víctima y eso afecta a la sentencia del violador. O por ejemplo, cuando un medio de comunicación pasa de manera reiterada y explícita cómo ha sido el hecho de una violación sexual. Violando la intimidad, identidad o privacidad de la víctima. Si estás siendo víctima de violación sexual en este aislamiento, grita, pida ayuda, trata de defenderte. ¿Puedes salir a la comisaría a denunciar? Sí, claro que puedes salir a la comisaría a denunciar. Y si no puedes por alguna razón, también la línea 100 y chat 100 están atendiendo aún en este estado de emergencia. Pero si sabes de alguna niña que está siendo víctima de violación sexual en sus casas en este aislamiento, la denuncia la puedes hacer tú. No importa si no eres un familiar, puede que seas un vecino o una vecina. Y si por alguna razón no quieren atender la denuncia o brindarte el kit de emergencia, puedes denunciar este hecho a la Defensoría del Pueblo. Y si deseas reportar o difundir este hecho, puedes escribirnos a denuncias.yca.p o escribirnos al WhatsApp. Comparte este video para que más personas puedan tener acceso a la información necesaria. Tal vez de esta forma podamos ayudar a alguna niña que está siendo víctima de violación sexual en este aislamiento. Comenta y comparte. Tenemos mucho más que decir. Mírame, ya no tengo miedo. Ahora sí, tengo esperanza.